Muy buenas amigos de RedStreamX y bienvenidos a un nuevo vídeo de este vuestro canal. Hoy voy a estar probando la demo de World of Final Fantasy, que es esta especie de spin-off de la saga Final Fantasy que sale para PS4, me parece que al final de este mismo mes. Sale para PS4 y para PS Vita. Y está, yo lo llevo siguiendo desde hace tiempo, tiene así como una estética hapo de esta, no sé como se llama el estilo, es un estilo de anime, que es así como con personajes muy cabezones, muy cucos y eso, y como que recoge a muchos protagonistas de las entregas principales de los Final Fantasy. Y pues yo todavía no lo he jugado, así que voy a cascar la nueva partida y a ver de qué va todo esto. Porque los trailers y las imágenes promocionales y esto que se han visto a mí, me ha gustado bastante. Yo que sé, bueno a ver, si mover el personaje con el joystick, vale este ahí llego. ¿Cómo cambiar entre coloso y pez? ¿Qué cojones es eso? Ah, vale, cambiar entre modo normal o modo cabezón. Vale, vale, vale. Subir al chocobo, desmontar al chocobo. Cambiar el miraje que te acompaña. Aquí unas palabrejas muy raras. Vale, vale, ok, ok. Venga, ciérrame esto ya. Uy, qué majos. Son como Andrés. Se parece bastante a Andrés el protagonista. Me ha dicho que así puedo cambiar a la chica. Aquí puedo cambiar al chico. No, voy a ir en modo cabezón, obviamente. Ay, como esto ha subido al chocobo. Voy a ir con el chocobo. Uy, mira, este es el... El del Final Fantasy I, el guerrero de la luz. A ver qué nos cuenta. Ahí estamos. No te preocupes de nosotros. Me voy a cuidar de ti. Ok. Uy, mira, una poción que majo. No me han puesto en situación de absolutamente nada. Me imagino que sí tendría algún trasfondo, algún tipo de... De historia que sirva como excusa, ¿no? Para reunir a todos los personajes, como hicieron con el Dissidia o así. Un cofre, venga. Un antídoto, puta madre. A ver el menú. ¿Puedo abrir el menú? Pausa. ¿Eso es el mapa? Vale, pues no sé. Pa' ver los objetos y todo esto. A ver, aquí está Lightning. Me parece. Sí, es Lightning. Va con el traje del Lightning Returns. Un Eter. Hasta en modo cabezona. Tiene voz de mala hostia. La Lightning. Ahí va. Vale. A ver qué tal los combates. Qué absurdo. Sí, ya, ya. Sí, ya, ya. Sí, ya, ya. Sí, ya, ya. Ok. Ok. Vale, 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 vale. No hace falta que me des la chapa. Venga. Puedo realizar una acción cuando el icono llegue arriba. Vale, puta madre. A ver qué habilidades tengo. Libra. Fuego. Vamos a darle un ostión al Chocobo. Y esta también. Imagino que si en el mapa me transformo en plan normal, sin estar cabezona y en los combates estaría normal, supongo. Ahora lo probaré a ver. Dale caña. Ah, que esto va de capturar bichos también. Vale. Plan Pokémon. Ok, ok. Pues vamos a capturar al Chocobito. Sí, sí, completamente Pokémon. Ah, vale, la ha capturado, la ha capturado. Estamos a dos meses Doom Final Fantasy Go. Ok. Mira qué majos. Ahí suben de nivel también los bichos que invoco y tal. Vale. Confirmamos. ¿Ponemos nombre? Nah. Vamos a dejarlo al Chocobito que suena muy mono. No cambiamos el nombre. Así está bien. Vale, el triángulo era para acceder al menú. Ok. Pues ahora lo probaremos a ver. Formaciones. Efectivamente. De hecho, cambian los atributos de ser en plan cabezón a ser normal. Yo voy a ir con cabezón porque son súper monos. Vale. Pues vamos a seguir. A ver si nos encontramos a más gentecilla de los Final Fantasy. Este no sé quién es. Ah, va. El Batch. Es del Final Fantasy V. Ok. Dame cosas. Cola de Fénix. Chocobo. Uy, mira. Me ha dado una factura de guisal de estas. Vamos para arriba. A otro combatico. A ver si puedo capturar también a este. Me parece más mala hostia que el Chocobito. Nah, vamos a atacar simplemente. Joderle de hostias. Toma, criticazo. ¿Qué te has comido? Uf. Vamos a probar la magia. Voy a cascarle un aero de estos. Uf, vulnerable. Te he enganchado. Voy a probar también el fuego. Toma. Le ha jodido el fuego, eh. Parece que está un poco pachucho. Voy a ver si lo puedo capturar. Eh, ¿dónde vas? Uf. Vale, vamos a probar a capturarle. Ah, vale. Este no puedo. Imagino porque será un monstruo salvaje de estos. No sé. Eh, vamos a rematarlo atacando. Antes voy a usar una poción. Aquí con Rain. Parece que se llama. Y para adelante ya ahí lo machacamos. De hecho voy a usar el fuego. Dios mío, por culo. ¡Hala! ¡Cayu! ¡Yeah! Vale, sí. Me han dado un monedita. No me gusta esto de... Que tarde tanto encargar del... De la batalla al mapa. Eso estaría más que superado en plena 2016. ¡Joder! ¡No se puede huir de aquí! Me ha dejado un poco tocado esta última batalla. Voy a curarme. En plan, así, rápido. No puedo usar, ¿o qué? ¡Ah! ¡Ah, vale, a ver! Vale, perfecto. A ver si puedo poner al Chocobito en formación. Que antes no me he quedado mucho tiempo a mirarlo. Ah, sí, mira. Aquí puedo. Lo voy a poner... ¿Ah, no? Voy a poner al Chocobo. ¡Joder! ¡Ojo! ¿Qué... ¿Qué torre aquí, eh? No entiendo por qué tienen que ir a la cabeza unos de otros. Pero voy a empezar a ir... Sé que he dicho que quería ir en plan cabezón a este juego. Pero es que me estaban reventando. Y así tengo como... Dos cosas más en mi cabeza. No sé. Es una imagen muy extraña esto ahora mismo. Así que voy a bajarme al Chocobo. Y voy a ir en plan... Persona normal. Luego si yo volveré a probar el modo Andrés. Aquí no hay nada. No hay cofres. Nada. Sé que muchas veces me quejo de que en las demos dan una chapa completamente innecesaria de la historia y todo esto. Aquí paso como un poco al revés. Podría haber dado... Algo cortito. Algo resumidito. Para ponerme en contexto. Porque con esto sí puedo probar más o menos el sistema de batalla y tal. Que tampoco tiene mucho misterio. Es el clásico de todos los Final Fantasy. Mira, acá has cao. La verdad es que... Hago bastante más daño... Estando en modo Persona y con dos bichos... Arriba. Desde luego. Pero ojo que he sentido del equilibrio. O sea, hay mucho mejor que siempre. Vale. Parece ese primer juego que veo que hay que cascar a... A los Moguris. Normalmente siempre te ayudan. Aquí tampoco hay nada. Seguimos. Y abandonamos la zona, además. Aquí hay otro personaje. A ver si nos da... Un Objetico. Ah, esta es Juna. Está guay que además son las voces originales de cada juego. Así que bien. Vale, vamos a ir por aquí. Que seguro que hay algún cofre o algo escondido. Ah, no. Hay otro personaje. Hola. Edgar. Este parece que es del 5 también. No, del 6. Sí, creo que es del 6. Me han dado, me parece que un... Un arma. A ver si me la puedo equipar. Joder, otra vez los Moguris estos. Y aquí habrá alguien más. Yo, nada más. Volvemos. Que hay que ir para arriba. Ah, sí. Me han dado un arma, me parece. A ver si me lo puedo equipar. No veo un... De esto de... Miralitos. Nah, esto no puede hacer nada todavía. ¿Y esto es un árbol de mejoras o algo así? ¿Será? Sí. Típico árbol de mejoras de habilidades. O sea, es que el sistema en general de Final Fantasy es como un... Un amalgama de... De diseños clásicos de RPG. O sea, el combate esté por turno es el más clásico del mundo. Y la verdad es que ahora mismo a mí, en 2016, me da un pelín de pereza. La verdad. Pero eso ya es cosa mía. No digo que esté mal ni nada. No me apetece ahora mismo un... Un RPG con... Este tipo de sistema. Eso es todo lo que sabes hacer. Ahora que ya no soy cabezón, no te ríes tanto de mí, ¿eh? Voy a atacar... ¡Uy! Han cambiado las habilidades, Axel Grande. Bueno, voy a cascarle con esto, a ver qué hace. Inflige daño físico. Vale. ¡Oh, qué épico! La verdad es que la parte artística me gusta mucho. Es súper simpático este juego. Y eso igual... Igual para la Vita... Yo que siempre digo que... Que la Vita está muerta. Pues bueno, porque la está. Igual... Estaría guay desempolvar la Vita para... Echar una partidita a esto, ¿eh? No, no me importaría. La verdad. Vamos a rematarlo. ¡Ah, mira! Lo puedo capturar. Ah, no. Arremátalo. Ah, sí, sí. Imagino que depende del enemigo... Será más conveniente... Ser en modo cabezón o en modo normal. Se imagino que conforme vayas... Echándole obras... Se irá cogiendo... Se irá... Sacando provecho a la mecánica esta de cambiar de forma. Porque además puedes ir con uno... Cabezón... Y otro... Y otro normal. Que sus ventajas y sus desventajas tendrá para... Para cada enemigo. Vamos a ver qué hay aquí. Arrrr... Cómo odio eso. Uf. Me importa también que los enemigos sean enemigos clásicos de los Final Fantasy. Entonces, me parece que es el Begimo. Que es un mastodonte enorme en todos los juegos. Y aquí es... Es hasta... Hasta adorable. Voy a seguir cascándole. Dándole hostias. A ver si es débil a... Al fuego. Uf. Le he dado W2 fuerte. Otra vez, pero con... El hechizo desaire. Nah, esto nos lo ha hecho más bien poco. Usaremos el fuego para estos. ¡Qué mariquitas! ¡Os vais a cagar! No, aire no. Hemos quedado que fuego. Sí. ¿Eso es que lo puedo capturar? ¡Oh yeah! Voy a capturar un puto Begimo. Pues me parece que el Chocobito se va a bajar. Si captura el Begimo. Lo que sí que me gusta es esto de ir capturando bichejos y poniéndotelos. Es un sistema parecido al que tenía el Final Fantasy XIII 2. Que solo habían dos personajes. Y tú ibas... Atrapando monstruos que te encontrabas. Y esos monstruos los invocabas en batalla. Los mejorabas y... Y estaba guay eso. El rollo Pokémon. La verdad es que me gusta. Vamos a ver el fuego. Este. El de la hostia del fuego. Y a ver si podemos capturarlo sin... Sin matarlo. Ni me preocupo de los ataques. Pasando. Pasando. Sí que me estoy fijando que en la música no... No estoy escuchando los temas clásicos de... Uy, no puedo. Pues nada, lo rematamos. No suenan los temas clásicos de los Final Fantasy ni... Ni siquiera la fanfarrea de Victoria. Eso no sé por qué exactamente, pero estaría guay que... Ya que esto es como una especie de spin-off homenaje a la saga, ¿no? Que menos que hubieran usado la música original de los Final Fantasy. Y que además es magnífica. Es magnífica. Vale. Ah, parece que... Creo que sí mismo aquí a la chica le vamos a cambiar al Chocobo. ¿El Chocobo? ¿O Serafine? Va. Vamos a dejar al Chocobo. Y lo vamos a cambiar por... Ah, no puedo. No puedo poner el Begimon. A ver si puedo ponérmelo con este. No. Entonces el Begimon no me lo puedo equipar. ¿What? Igual solo me lo puedo equipar... En modo pequeñito. Ahí está. Hostia. Voy a ir con la chica en pequeñito, ¿eh? Esto es muy épico. Vale. A ver por dónde tiramos. Vale. Solo hay un camino posible. Que es para arriba. Así que para arriba. Estoy empezando a estar un poco aburrido de los combates estos. Hostia. Los Tomb Raider. A ver si podemos enganchar un Tomb Raider de estos. Me parece un poco absurdo de apilar personajes sobre las cabezas. Pero yo que sé. ¿Quién es este? Ah, mira. Puedo cambiar de sistema. Simple dice. Pero esto es... Una locura. Voy a ponerlo en modo normal. Y a ver qué habilidades tengo. La de fuego. Buena hostia le he metido. Buena, buena. Mira, tengo aquí habilidades del Begimo. Voy a probar... Este igual es muy hardcore para esto. Pero voy a probar la de ataque cruzado. Con el otro. Con el Tomb Raider. A ver qué pasa. ¿Cómo que fallo? Fallo, pero me he gastado los PAs. ¡Hala! Ya me ha dormido. ¡Uf! Ah, y eso no falla, ¿no? Y está el cuchillo a dos metros. ¡Anda ya! Bueno, vamos a seguir. Fuego, fuego. A este, a ver si lo rematamos. ¡Ahí estamos! Ah, toma por saco. Atacar simplemente. Con el Begimo le hago bastante más daño que... Que de normal, desde luego. A ver, esta vez no me ha dormido, ¿eh? Parece que puedo capturar al Tomb Raider. Así que vamos allá. Lo voy a capturar. Y me lo pondré al modo cabezón del chico. Así ya tengo... Tres. Una alineación de tres en cada forma. Y también voy a pillar a esto. Aunque me parece que no he hecho nada de daño. Pero... Si cuela. Ha colado, ha colado. Puta madre mía. Vale, pues aquí está un poco la lógica de lo que decía antes. De las ventajas de una forma u otra. Ya que solo me deja poner bichos. Vale, ok. No he cambiado el nombre. Solo me deja poner según qué bichos en cada forma. La gracia imagino que será ir cambiando los bichos según el enemigo. Que no sé si se podrá desde el... Una vez estés en la batalla cambiar la formación. En el 13-2 sí que se podía hacer. Aquí no lo sé. Probaremos a ver. Vale, vamos a ponernos en el modo cabezón. Y le ponemos el tomberi. Ah, no puedo. Vale, pongo el... No, no, no lo cambies. Entonces el tomberi donde me lo puedo poner. A ver. Aquí. No, me baja cosas. Me parece que no me lo voy a poner. A ver si... Cambiando a este... Nah, paso. No toco nada. Que paloquee realmente un jaleo. Sí que voy a curármelos un poco. Coger poción. Lo bueno es que me cura toda la formación con una sola poción. Que eso siempre está bien. No tengo que gastar muchas. Vale, listo. No se acaba ya. Uy. Aquí hay otro. A ver, que me dé cositas. Hola. Refia. Esta no sé de qué Final Fantasy es. ¿Estoy bien? Sí. Ah, mira. Genial. Pues ya he costado dos pociones para nada. Porque esta me ha curado. Maravilloso. Seguimos. Imagino que estaríamos a cabrar en una especie de... Con algún jefe final o algo así. Porque... Si es todo caminar y con batillas así... Del montón. Se queda como un poco a medias. Bueno, a ver si tengo algún hechizo de hielo para estos. Me parece que no. Y aquí efectivamente no pudo cambiar la formación. Y no voy a echarle fuego a un boom. Obviamente. Bueno, pues le he dado bien, ¿eh? Ah, bueno. Ni me molesto. Si con una hostia caen... Hala. Qué flojeras. Bien, he subido de nivel. Algo. Y más guiles. Más dinerito. Ay, Dios. Qué pereza. Ojo todo por lo que tengo que pasar. Uf. Uf, uf. Bueno. Nada. Mira. Se ha atascado la tía. Ah, se ha teletransportado. Ojo. A ver. Qué pasa ahora. Más bichos clásicos. Son demasiado largos estos combates. Venga, va. Predictable. Sí, puta madre, lo habéis hecho. Es que en cada combate se pierde media hora. Igual estoy demasiado viejo para estas cosas. No me apetecen juegos de repartir. O sea, algo más dinámico. Final Fantasy XV para eso le tengo muchas ganas. El sistema de combate me flipa. Ah, el boom es todo antes de una hostia en caída. Así que no me preocupa especialmente. Ah, uno. Buah. Crítico además. Y dos. Para. Sube la velirrovena. Sí, sí. Aquí tenemos a Cloud, me parece que es. Vale, si es. ¿Qué te cuentas? Ok, pero dame algo. Hostia, una ultra poción. Puta madre. Solo me da una, ¿no? Sí. Vale. Y aquí está Bibi, parece que es. También nos llega algo, imagino. Bibi. Hola. Habla de Fénix. Genial. Ah. No quiero luchar más. Vamos a hacer esto. Aquí. Yo ahora mismo es que no sé ni dónde estoy. Es una especie de fuerte. Igual el rollo, yo que sé. La zona de donde están todos los del Final Fantasy. Como en plan zona segura. Pero para ser zona segura. Hay bichos sin conocimiento. Más bombs. Voy a volver. Vale. Pues es por aquí. Y estoy ya en el final de esta zona. Por suerte. Vale, sí. Aquí estoy en el final de la zona. Y aquí está el amigo Squall. De mi Final Fantasy favorito. El 8. Qué bien. Una omnipoción. Chachi. Ala. Espero que esta zona sea ya la última. Pero no... Ay. Punto de guardar, me parece. Guardar la partida. Caja prismática. No, no. Vamos a volver a la partida. Pues nos parece que... Que todavía me queda rato del demo. Vale, seguimos. Uy. Es que bicho más raro, ¿no? Uy. Cuidado, cuidado. Que antes voy a coger esto. Que esto pinta mal. No. Déjame coger los cofres. No. No. Cortita. Pero me esperaba un jefe final o algo así. En plan, para acabar apoteósico. Aquí nos dan un pequeño adelanto del juego sin más. No es que se hubiera acabado. Es que dentro del cofre estaba ese vídeo. Vale, vale, vale. Guay. No sé. La verdad es que no me está disgustando de momento el juego este. Yo hago 20 minutos. Tampoco puedo opinar mucho más. Pero me parece que es juego de vida. Juego de... Yo qué sé. De jugar en el metro o en el tren. Si tienes que irte a un viaje. Y echarle... Y matar el tiempo con esto. Me parece buen plan, la verdad. Bueno, vamos a seguir con los cofres. A ver, ¿este qué es? Será otro vídeo, imagino. Sí. Uy, qué guay. Terra. No sé si en el juego también puedes controlar a los otros personajes de los Final Fantasy o qué. Pero parece ser que como mínimo colaboran contigo. Así que guay. No sé. Un homenaje chulo, yo qué sé. Otro vídeo. Hostia, qué traya de canción, ¿no? Lo de la música sí que ha sido un fallo. Que no hayan metido... Metido aunque... Aunque no fueran las canciones originales. Yo qué sé. Un arreglo o... Una adaptación. Que sean más simpaticonas. Lo que sea. Pero... Yo qué sé. Se desechaba mucho de menos la música de Uematsu. Completamente. Bueno, muchos bichejos. Genial, genial. Pues bueno. No sé exactamente cuándo sale el juego. Lo pondré en la descripción. Lo buscaré luego. Me parece que sale al final de este mes. Vale. O sea, parece ser que este es el jefe final. En la fisura alubre. Sí, voy a entrar. Sí, sí. Claro, claro. Y nos despedimos en plan apoteósico. Joder. Y yo sin hechizos de hielo. Bueno, no pasa nada. Con ataques y eso. Joder, que también está levitando. No podré usar los ataques del Begimon. A ver. Aero. A ver si es débil aero. No es débil aero. Pues ataco 100 más y ataco por saco. No tengo mucho más. ¿Por qué fallan tanto? Tampoco me hace mucho daño. Así que bien. Ahora sí. No lo toco demasiado, la verdad. Voy a probar el ataque cruzado este. A ver si le hago más daño. No. De hecho, los ataques normales hacen bastante más daño que las habilidades. Nah. Pues nada. Lo típico de atacar normal y poción cuando esté un poco tocado. Uy, ¿qué es eso? Este combate promete ser largo y aburrido. Ah, cosquillas. Está como tambaleando mucho, eh. Uf. ¿O no atacaría ya antes? Pues por los pelos. No sé que es la barra esa de arriba, la verdad. Uy, se ha caído. Has derribado la torre enemiga. Genial. Pues. ¿Están flotando? ¿Es que están flotando? Voy a fallar. Me parece que dos no están flotando. Así que seguramente hará daño a dos. A dos. Así es. Tampoco demasiado, pero algo hecho. Y ahora, lo malo es que tengo tres objetivos a los que atacar. Voy a... Ifrita se llama. Voy a centrarme en... Yipa. En Ifrita. Que es como la... Doscientas horas más tarde. Pues voy a darle... Un par de joyas a Ifrita. Y a ver si la puedo capturar. Me la he cargado. Bueno. Tampoco pasa nada. Total, la demo se va a acabar después de esto seguramente. Así que tampoco me iba a servir de nada. Es eso. Lo único que he echado un poco de menos ha sido un poco de contexto. ¿Qué cojones está pasando? ¿Por qué están todos los del Final Fantasy aquí? No os digo las chapas del Dragon Quest Builders. Porque eso era... Vamos. Insoportable. Pero no sé. Un textito. Un parrafito. Algo. Bueno, bien. Subo de nivel. Giles. Tal. Gracias por jugar. No. Nada. De paso estamos. Ha estado... O sea. Bien. Sin más. La verdad es que me haría falta... va a echarle bastantes más horas para sacarle el jugo a este juego. Pero bueno, un primer contacto, ¿no? Ha sido esto. Ah, espera. Que nos enseña el trailer. Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Estas son las marcas en tus brazos, nuestra crew. Estabas nacidas para trabajar las milagros. La propiedad dice que los gigantes de las calles colectarán cuatro cajas y montarán el cielo, Koopa. Déjame introducir... Oh, yes. Los gigantes de las calles. Algo aquí no está correcto. Algo sobre ti. ¿No puedes verlo? La mirada con ti ha sido corrupción. Creo que tienes la idea equivocada, hermano. ¡Bardos! Yo he esperado a este día a mil años. ¿Puedes añadir un dedo? ¿Qué fiendes? Deben ser desesperados para sacarle este reino de mi. Lucky for you, I would be delighted to take it off your hands. You better not even think about it. Don't you dare lead us down the wrong path. You have our mom right. Give her back. Accept it? I will not. ¡Gracias! 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 And it's all my fault that these freaks have ruined Grimoire. I have to pay for it all. You have to stop. You mustn't fight. I know you want to. But you simply can't. Mom! Why did you have to? Why? Vale, pues correcto. Era 28 de octubre. Cuando era. Pues vamos a guardar. Ya que estamos. Y a fin de la demo. Sobrecribe. Me imagino que me dejará seguir dando vueltas por ahí. Pero no voy a hacerlo. La verdad es que los combates... Así de primeras me han aburrido bastante. Hasta que... Claro, luego imagino que conforme... Vayas cogiendo más monstruos y eso... Tendrán más gracia. De momento la verdad es que un poco coñazo. Los combatillos. Pero bueno. Yo que sé. Pues hasta aquí la demo de World of Final Fantasy. Dejadnos en los comentarios si la habéis probado. Si os ha gustado. Si no os ha gustado. O que os ha gustado más. Que os ha gustado menos. Y lo podemos ir hablando. A ver qué tal. Y por supuesto no olvidéis suscribiros al canal. Si todavía no lo estáis. Porque ya estamos empezando otra vez a ir a la marcha. A subir más vídeos semanales. Así que amigos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.